Música 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 Y seguimos hablando Y esto dice Y el sol Y el sol Y lo vas a ver Por así machito Vas a tener Y lo vas a ver Por así machito Vas a tener Y eso Yo tengo un burrino Aquí mi compañera La quiero compañera Con la preciosa llena Yo tengo un burrino Aquí mi compañera La quiero compañera Con la preciosa llena El burrino le dice La llena condenada Ya estamos gratotas Para que se me amane El burrino le dice Alguien va condenada Ya estamos gratotas Para que se me amane Voy a crecer Y lo vas a ver Por así machito Vas a tener Voy a crecer Y lo vas a ver Por así machito Vas a tener Con la preciosa llena Con la preciosa llena Con la preciosa llena Por así machito Vas a tener ¡Gracias! ¡Gracias!